Hola, muy buenas a todos y gracias a todos para hacer un nuevo vídeo de World of the Final Fantasy. Vamos a hacer la misión Los Aliados de Figaro. ¿Puedes ofrecernos tu alegría todo lo mismo? Edgar, señor. Sé que son solo palabras, pero he escuchado suficiente sobre lo que la Federación ha hecho para entender que no es correcto. Tal vez puedo ayudarte de alguna manera, o tal vez no puedo. Todo lo que puedo decir es que estoy dispuesto. Voy a demostrar a ti y a tus personas. Bueno, elóquentemente declarado, sí. Ellos van a ti pronto. King Edgar, ¿por qué? ¿Has pedido los magos negros en otra misión? Sí. Con ellos en el campo, tus hombres pueden quedarse aquí y obtener un descanso. Pensad felices. ¿Tienes no ver todo el problema? Te digo, señor. Estás demasiado confiante de ellos. Estas cosas empezaron como mirajes. Y por todo lo que sabemos, todavía están espionando en nosotros. Tengo que mantener un cuidado en ellos para los dos de nosotros. Te pregunto. No permiten que suficientemente ganarte a ti. Steve Vigilante, señor. Realmente no, espionando en nosotros. Bueno, tal vez debería ser capaz de meterlo. Ah, es el Capitán. Hola, señor. ¿Estás en patrón? Estás trabajando tan difícil. ¿Ah? Estás ese... Escucha aquí. Tengo algunas palabras para ti y... Oh, sí. En el exterior he encontrado esta hermosa 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 hermosa. Puedes tenerla si quieres. ¿Ah? Uh... Oh... Es tan extraño. Pensaba que Figaro era nada pero el desierto. Pero eso no es todo lo que pasa ahora, ¿no? Y no tendríamos tan hermosas hermosas hermosas, Si el enemigo se muere el desierto, ellos están bastante defendiendo el castillo. ¡Ah! Ups. Me voy a estar tarde para la entrenación. Perdón la intrugación, señor. ¡Ah! ¡Ah! Es... una hermosa hermosa. Esa Vivi... No puedes ayudarte pero es gustar el niño, ¿sabes? Gracias a los kistas negros, las defencias de Figuero son más fuertes que nunca. Nos hemos sufrido de tenerlos aquí. no no sé, no soy sin incómodo. Y nunca he dicho a nadie que los mayas ne pueden poder. Conocteo, solo quiero que todos digan cosas a la parte segnista. Oh, tío representante, ya han lavado un tiempo atrás ya que traje. Pero además si necesito trabajo, yo estaría contento con lo otro. ¿Qué? Oh, ¿está así? Bien, seguro. Justo corriendo ahora. Vas a ir, un descanso. Ok. Hola, Capitán, señor. Oh, no, tu uniforme se rompió. ¿Quiere que te estirar para ti más tarde? ¿Qué? Oh, uh, gracias. Oh, no. Wow, Sue, mira tus manos. Están tan grandes. Hola, Capitán. 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 Capitán. ¿Qué me ha entrado? Estoy como un hombre de descanso. No puedo sacarle a Fifi de mi cabeza. ¿Sabes lo que? Voy a sacarle y decirlo. Nosotros necesitamos. Él se ha convertido un miembro de nuestro reino. King Edgar podía verlo. Él estaba completamente correcto con el niño. ¿Qué hombre de descanso. Vlad. Ha. I saluto a ti, Vivi. Mine es un buen mundo para cambiar. King Edgar, ¿por qué? ¿Te has ordenado a los mares negros en otra misión? Sí, considerando la operación en la mano, me sentí que la magia de la granja sería la mejor forma. Entiendo tus reservas, pero necesitas aprender a confiar a Vivi y a los otros Black Mujeres. No te vas a ver el problema en todo. Estás poniendo en peligro, señor. ¿Cómo puedes hacer todas las misiones más difíciles en ellos? Si algo hubiera que suceda a los Black Mujeres, sería una desvastante perdida para el Reino de Figaro. Mis hombres se juntarán, señor. Solo mirad, nos mantendremos seguros. Ahora, si me excusas, tengo que estar listo. ¿Qué en el mundo está pasando? Edgar, los Black Mujeres están listos para dejar de cualquier momento. ¿Quieres un malo, Vivi? Oh, no importa. Escucha. Hoy, la Guardia del Castillo estará con vosotros. No los dejarlos. ¡Ay, ay! Estás conocido, que era el derecho a colocar mi confianza en ellos. Los Black Mujeres y Figaro se van a ser amigos rápidos. Pero... ¿Quién ganó el Capitán?